Música Hola Juego Amigos, bienvenidos a un nuevo unboxing de Juegos Huetes y Coleccionables Yo soy Ricardo Méndez Y hoy, este, les vamos a mostrar una compra que hicimos en Walmart.com.mx Y para ayudarme a hacer eso, les damos la bienvenida a Marisol Hola Juego Amigos, como están? Bueno, pues compramos en Walmart.com.mx Y aquí está el producto que compramos Y podemos ver que, esto se compró en una especie de preventa Y ya estábamos un poco desesperados porque pasó casi un mes En el momento en el que habíamos hecho la preventa El producto se liberaba aproximadamente 15 o 20 días según el distribuidor Pero pasó como un mes y no sabíamos nada, no son para darte un mail Sin embargo, un día de repente dijeron, ya lo enviamos, aquí está, no? Y entonces, pues podemos ver que se asocian con, con este, otro servicio de paquetería Que aquí está muy claro, no? Te lo tengo que mencionar otra vez Y pues, por lo pronto viene bien, no? Este, pero si trae un poco de juego el producto Entonces, eso a mí sí me preocupa mucho Entonces, nos hacen los honores Yes A ver Vamos por acá Vamos a ver que la cinta Que le ponen de seguridad al producto O sea, esta, esta anaranjada es la de la paquetería Pero esta otra que tiene arriba Que es la que dice justamente walmart.com Lleva este como, como entretejido Precisamente para que luego lo tengas cuenta Si la cinta fue violada o no Entonces, no, no Nunca se hace esto así Porque capaz que todos tuvieron esta cara Entonces, lo levantamos lo más posible Y ahora sí Ahí está Bueno, entonces vamos a ver cómo Ok, vamos a ver cómo viene nuestro producto Viene aparentemente en perfecto estado Estamos hablando Justamente le pusieron este como para proteger Para que no bailara tanto Que a la larga está Pero podemos ver que el producto Ah Sí viene dañado Pero este es como que le habían puesto un sticker o algo Y se lo quitaron, eh Bueno, pues este es el famoso Darth Vader del 40 aniversario El famoso Legacy Pack Así se llama este producto Porque es una reproducción del Early Birth Que fue la primera De hecho la imagen del Early Birth La primera, este Eh Forma en la que se podían comprar las figuras De la Guerra de las Galaxias De Star Wars En 1977 Kenner lanzó esto para tenerlos en la Navidad del 78 Y Bueno, pues viene en versión trilogo Y por qué digo que es trilogo Porque Está en En francés No, ahora son cuatro Porque está en inglés Español Francés Y portugués Y justamente Este es el coleccionador Para que tengas Los 12 packs originales Ya salieron los primeros seis La siguiente tanda A ver, estos fueron los primeros que lanzaron Han Solo Luke Leia Obi-Wan y R2 Más Vader Y la siguiente tanda Son estos El Death Squad Commander Chewbacca El Stormtrooper El Jaguar C-3PO Y el Sand People Creo que así se quedará Entonces Les dejaré pendiente Esa cuestión del coleccionador Yo creo que esto se va a quedar así A menos que Si trae Si trae Como dicen en otros países Tiene pegatina Entonces Eh Sorry Si no la tuviera Si lo habría Pero como si lo trae Lástima este detalle Y Estas son esas cosas Que no se les pueden como Componer No, no, no No como Como reclamar Pero tú puedes decir El producto viene golpeado Y te van a decir Pues yo lo veo muy bien Y esto Y aquí si se ve el resto De la estampa Aquí está Si A lo mejor Pudiera ser Que era de los primeros En los embarques Si Se les llega a pegar algo Pudiera ser Pero bueno Lamentablemente Esto fue lo que se dio Pero aquí está Ni más ni menos que El Legacy Pack De Star Wars De 40 aniversario Que está aquí El logo Una colección muy bonita Que esperamos Esta si tenga Así Híjole Para poder tenerla completa Pero bueno Y si no Pues al menos tener Los primeros 12 Y tener la La serie completa Original Está súper padre Está muy bonito Muy 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 bonito Y bueno Le recordamos La experiencia Compraron En Huelva.com En sí es muy sencillo Solo que Después de que Haces todo el proceso De compra Pones el pedido Y pagas De ahí Si es un limbo enorme Porque no hay ni forma De contactarlos Hubo otra compra Que hice con ellos En donde Me dijeron Que el producto Ya no estaba disponible Me hablaron por teléfono Me dijeron Se le va a reembolsar El dinero Y entonces les dije Oiga Y tengo otro producto En espera En qué razón Me pueden dar No, no, no Hasta que no lo libere Este El sistema O algo así Me dijeron No, no podemos Haber nada de eso Entonces Si era una expectativa Tremenda Pero bueno Aquí está ya Y pues bueno Una vez mencionado El producto Creo que tenemos que Despedirnos De nuestros juegos Amigos Sheesh Ya nos toca irnos Pero pues Ya lo vieron Está bien hermoso Bien chulo Bien precioso Yo soy Marisol Y Yo soy Ricardo Nos vemos en el próximo unboxing Aquí en Fuegos Joguetes Y Coleccionantes